Con el fin de encontrar las mentes más brillantes en ingeniería de jóvenes estudiantes de todo el mundo, Dean Kamen fundó el Mundial de Robótica bajo la organización FIRST, siglas que al traducirla significan para la inspiración y el reconocimiento de la ciencia y tecnología. Los niños todos amados a la sport, trabajan mucho en la sport, trabajan mucho más en la sport y gastan más tiempo en lo que estudiando la matemática o la ciencia. Pero me he sabido que si pudiera hacer la matemática y la ciencia y la ingeniería un sport, entonces todos se sabrían que esas cosas son tan divertidas y mucho más posibles a llevar a carreras que bajar una bola. Hasta ahora, el FIRST Global Challenge es uno de los eventos más grandes del mundo que promueve la ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas en los jóvenes. Una competencia que, en palabras del fundador, dejará algo para la humanidad, no solo entretenimiento o diversión, reuniendo así a los mejores talentos enfocados en resolver los problemas del futuro sin importar sus nacionalidades. Con información de Monserrat Ornelas e imágenes de Eric Gómez, Notimex.